Gracias, buenas noches. A continuación actualizamos las principales informaciones ocurridas este lunes en Santiago y la región norte del país para este AN7 Estelar. Un hombre último de un balazo a su cuñado en medio de una discusión ocurrida en el sector San Víctor Arriba, informaron las autoridades. La víctima fue identificada como Yunevis Camacho, quien recibió un balazo en el pecho de mano del nombrado Juan Villa. Temprano en la mañana se entregó a las autoridades para responder por el delito cometido. Había una discusión entre padre e hijo, ese padre Juan Francisco Villar y su niño. Entonces el abuelo del niño pasó a darle apoyo a mi hija para que no discutieran. Entonces cuando se dio una discusión, el muerto Juan Yunevis Camacho, hermano, tío del niño, cruzó a decirle que dejaran eso, que era entre familia y que no le diera el niño porque no empezaron grandes cosas. Mira, él era un hombre ejemplar. Yo te voy a decir que de esta persona, mira, tú puedes ver el ejemplo, que aquí si hubiera querido de su pueblo donde vivía, para este señor darle ese estilo, a quemar ropa, no es posible un crimen así. Dos campesinos de la comunidad sabana larga de la provincia de Ajabón denunciaron que un grupo de vándalos han intentado asesinarlos para despojarlos de unos terrenos que por más de 40 años lo han estado cultivando. Manuel Valdés y Julio Manuel Carrera explicaron que los invasores llegaron con armas largas, disparando, logrando herir a varias personas. Si esa gente vinieron a estropellarnos a nosotros, vinieron varios, me dieron tiros, a mí, a Manuel, a un señor que le llaman Guancho también. Esa gente vinieron a acabar con nosotros y hemos sufrido mucho por esa situación. Pero mayormente yo ya tengo más de la mitad de la vida que he perdido por esa situación. Vi un disparo en la Wickedo, que estoy vivo a proximidad, porque eso tengo más de 60 municiones ahí metidas. Y ese lado me afecta todo eso ahí porque ahora está la presión, se me ha disparado. Y eso, todo ese cuello ahí, eso no me tiro. Yo creo que tengo que tener como 40 o 50 municiones metidas ahí, porque eso te erizo. De todas las municiones yo nomás me pude una sola munición sacar. Los campesinos esperan de las autoridades judiciales que el caso sea agilizado, según el reporte del corresponsal Ramón Torres. Inspectores del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, con el auxilio de miembros del Ministerio Público de Espaillat, clausuraron un canal de televisión que funcionaba de manera ilegal en el municipio de Moca. La señal televisiva clandestiva operaba desde el edificio Agripino, ubicado en la calle Antonio de la Maza, en Moca, propiedad del locutor Fernando Guzmán. Dándole colaboración a Indotel, mediante este allanamiento, por colectar elementos no autorizados para transmisión. Los miembros del Ministerio Público incautaron los equipos, incluyendo el transmisor. Así están las informaciones en el norte del país. Ahora desde Santiago, devuelvo la señal al Estudio Central en Santo Domingo. Buenas noches. Gracias.